Escucha una cosa, que te voy a decir, aunque te duela el alma como me duele a mí. Podría engañarte, si se me diera mentir, el caso es que no puedo enamorarme de ti. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. Nadie te roba nada, nadie ocupa tu lugar. De nadie son los besos de los labios del mar. De nadie es el camino que no mira hacia atrás, por donde se desacran las estatuas de sal. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. Si quieres quererme, yo a dejarme querer. Si quieres odiarme, no me tengas piedad. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es hacer negocios con la necesidad. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. Si quieres, puedes cantar. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. Qué tímidos. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti.